CeroVision es un exclusivo dispositivo de Securitas Direct que nos permite actuar directamente en tu hogar o negocio para protegerlo en caso de intrusión. Cuando comprobamos desde nuestra central receptora de alarmas que ha entrado un intruso, activamos CeroVision de inmediato. En cuestión de segundos, llena la estancia de un humo denso que impide la visión para evitar el robo o la ocupación. Así, podemos expulsar al intruso incluso antes de que llegue la policía.